¡Hola a todas! El día de hoy les traigo un tutorial que tenía muchas, muchas ganas de hacer y es un tutorial de maquillaje de Blair Waldorf, uno de los personajes principales de la serie de televisión de Gossip Girl. En sí a mí la serie me encanta porque se me hacen personajes muy interesantes, muy complejos y que no son los típicos buenos o los malos, ¿no? Que es gente cualquiera que tiene sus defectos y sus virtudes y cómo van sobrellevándolo. Claro, además del drama agregado que tiene la serie. Es perfecto para el cambio de estación, como la transición entre verano y que ya estamos entrando un poquito al otoño. Creo que les va a gustar, espero que les guste y pues les dejo el video. Ok, ya hice casi todo mi maquillaje, realmente lo que les voy a enseñar a hacer son los ojos y los labios, ¿sí? Traigo mi corrector de Benefit, Erase Paste, el número 2. Traigo mi base de Max Factor en Bronze, el Ageless Elixir. Traigo un poco de bronceador de Too Faced en Chocolate Soleil, también para marcar un poco más mis pómulos porque la actriz Leighton Mister sí tiene los pómulos muy marcados, rubor durazno y un poco de iluminador. Entonces, vamos a los ojos. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi paleta de Too Faced, de Natural Eye. Ustedes pueden tomar cualquier color que se les parezca, yo la verdad es que a esta paleta le doy mucho uso. Voy a tomar el primer color que se llama Heaven, que es este color crema. Voy a tomar una brocha de MAC 227 y me gusta, voy a utilizar esta brocha porque es una brocha grande y peluda. Entonces voy a tomar este color crema y lo voy a aplicar desde mi ceja hasta el párpado móvil. Ahora voy a tomar una brocha esgada pero que tenga bastantes pelitos. No es como una brocha para ceja, más bien es una brocha para la cuenca del ojo y es la 275 de MAC. Voy a tomar un color que está en mi paleta de Sexy Spring Eyes de Victoria's Secret. Voy a utilizar este color café que está aquí, que es una especie de café bajito. Y lo que voy a hacer con esto es que voy a poner el color lo más pegado posible a mis pestañas. Una vez que ya tienen el color depositado muy cerca de la línea de sus pestañas, con la misma brocha van a difuminarlo como hacia arriba, iniciando en el centro. Y va a llegar como hasta medio párpado, no sé si pueden ver ahí. Jalando un poco el color hacia afuera. Y con la misma brocha, sin agarrar más color, van a darle definición a la cuenca de su ojo. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a tomar esta brocha de Real Techniques que es para la ceja. Voy a utilizar esta brocha porque necesito mucho control de dónde voy a poner el color. Voy a tomar este color que se llama Sexpresso de mi paleta de Too Faced. Voy a delinear de nuevo cerca de la línea de las pestañas. Lo que estamos haciendo es crear un gradiente de colores neutrales para darle al ojo ese efecto como de ojo ahumado. También voy a delinear de la mitad de mi ojo hacia afuera por la parte de abajo. Y voy a conectarlo con el color de arriba. Voy a regresar a mi 227 de MAC, que es más agüedita. Entonces difuminan el color en todo el párpado. ¿Sí? Procurando de que aquí nada más dan definición y aquí el color se queda más concentrado en la parte más cercana a la cuenca del ojo. Y vamos a difuminar un poquito la línea de abajo para que no sea una línea muy dura. Recuerden que siempre menos es más. Comiencen con poquito y vean qué tal les gusta. Es más fácil ir agregando más color si quieren un look más intenso a que ponen muchísimo color y después se arrepienten. Una vez que ya difuminaron todo lo que quisieron, sí, chequen que los ojos estén lo más parejos posibles. Y vamos a tomar un lápiz delineador negro. Yo voy a tomar este de Revlon, que es Luxurious Color. En 101 creo que es. Ya se está borrando. Es black, es black. Y van a delinear la parte interna de su ojo. Esto va a darle mucha intensidad a la mirada y se ve muy bonito. Nada más para sellar y que no se corra tan rápido el negro, voy a volver a tomar un poco de café y poner un poco más en la línea de agua. Perdón, en la parte de abajo del lagrimal. ¿Del lagrimal? No, en la parte de abajo del ojo. Entonces, pon los ojos, ya terminamos. Ahora voy a tomar un labial rojo. Como yo soy morena clara, el rojo que elegí es un rojo bastante... Se diría... Es un rojo con subtono azul. Sí, es un rojo muy... Muy del lado de los rojos más oscuros o más caramelosos. A lo mejor rojo cereza. Si son más blancas, pueden optar por un rojo un poco más naranja. Este es MAC Red de MAC y es un terminado en satín. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicarlo directo del tubo. Y con una brocha o un pincel muy delgado voy a tomar un poco del labial y nada más voy a pasarla por el contorno. Los labios de Blair son muy redonditos de la parte de arriba. Yo, por natural, ya los tengo muy redonditos. Pero, este... Si ustedes no y quieren un look como de muñeca, aquí en la parte del piquito háganlo un poco más redondo, ¿no? Tracenlo más redondo. Para los labios ya terminamos. Ahora, como último paso, voy a enchinarme las pestañas, ponerme rímel y me voy a poner la mitad de unas pestañas postizas. Y, bueno, este es el look terminado, ¿sí? Es un look muy limpio, muy simple, sí, muy fácil de hacer. Espero que les guste este look que hice para ustedes. A mí me gustó mucho. Es algo que yo creo que funciona muy bien para el otoño y lo podemos aventar hasta el invierno. Y, pues, esto es todo. Todos los productos los voy a enlistar en la caja de información. Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!